En el tanto encontramos de todo, un beso grande a Producciones Ruiz, ok, por estar esta tarde con nosotros, lo máximo, y acá sacan los videos, de verdad, besos para todos ellos, directamente desde el hueco. Muchísimas gracias a Producciones Ruiz por acompañarnos esta noche, y ahora sí, que las sigan costando súper bien, ya vienen las chicas de Pizan Juan, me voy a quedar un ratito más por acá, y dicho así. Y este es exclusivo, muchas gracias a Perú, la vamos, gracias, gracias, gracias a Producciones Ruiz, que la van a por el campo, Producciones Ruiz y a Luzín. En el tercer fin de seriano a Kaira y Marcasuelo. Un repitazo, este es un paso musical de la noche para ti, esto se llama Ilusión de Amor. ¡Feliz! 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 Solamente conmigo, ¿qué haría volver a ser muy feliz? Quizás, son ilusiones, amor, no sé, son ilusiones, amor, no sé, son ilusiones, amor, no sé, y eso te estoy llenando, quizás, son poderes, o quizás, son ilusiones, amor, no sé, 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 son ilusiones ¡Aquí se les vale! ¡Auven el campo! ¡Solo tiene un fin! ¡Un abrazo! ¿Qué gustaría que tenía más tuya menos de mí? ¿Qué gustaría que volverás tú tus muelles de ti? ¿Qué tal son diluciones de amor? ¿Qué son diluciones de amor? ¿Qué tal 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 son diluciones de amor?